Retomamos el diálogo mantenido con el vicepresidente del Club Regatas Corrientes, el doctor Roberto Jacobo. Le hablamos de las actividades del fin de semana, concretamente las del sector parrilla. Bueno, es así por supuesto, sábado y domingo, sobre todo los días de clima agradable, cálidos, veraniegos, primaverales, se llenan. Hay una demanda impresionante en las parrillas. Por suerte, las mantenemos siempre disponibles como para que una gran cantidad de socios puedan venir a disfrutar de un día. Y disponible es tener no solamente mesas, sillas, sino también, por supuesto, el tema de freezer. Eso es fundamental. La gente viene y busca dónde mantener sus bebidas para acompañar el buen asado. Bueno, eso, en definitiva, durante toda la semana también se ocupan las parrillas, sobre todo a la noche, en épocas de no frío, también siempre están ocupadas. Pero sábado y domingo es una demanda muy grande. Finalmente, los deportistas del Club de Regatas que compiten dentro y fuera de corrientes, ¿qué podemos decir? Bueno, en los últimos dos o tres meses, por decir solamente, digamos, en un corto tiempo hacia atrás, es intensa la actividad. Hay distintas disciplinas que han competido, digamos, en la ciudad de corrientes, en el Club de Regatas, en otras provincias, e inclusive en el extranjero. Por ejemplo, remo, natación, judo, taekwondo, vela, básquet, en distintas categorías, por recordar más o menos algunas de las actividades deportivas que están activos. Y a pesar de las dificultades que significan hoy la movilización por una cuestión de costos, que se han realmente incrementado mucho, lo mismo pone una gran voluntad para ir a competir. Y esa voluntad se concreta, digamos, no solamente pidiendo, por supuesto, los fondos de respaldo al club, sino también haciendo beneficios ellos mismos para recaudar. Y de esa manera poder solventar los grandes gastos que tiene, porque es el traslado, la estadía y en muchas oportunidades se tiene que pagar la competencia, la inscripción en la competencia. ¡Gracias!